Cuando acoges a Dios, no te quedarás sin recompensa, porque si das un vaso de agua al más pequeño, ¿por qué al más pequeño? Porque si das esperando algo de alguien, entonces no te desprendes de ti, ya estás haciendo negocio, pero si das al que no te puede dar, al que no te puede retribuir, entonces no te vas a quedar sin el premio del cielo. Aprendamos a acoger a Dios, no cambiemos a Dios por cosas que no tienen sentido, no le cambies al Dios de la vida por aquello que te puede dar la muerte. Digámosle como María, soy tu esclavo, soy tu siervo, haz Señor que acogiendo tu palabra, oyendo, creyendo y viviendo lo que tú me enseñas, pueda descubrir el sentido de mi vida, y no sólo de la vida, de la eternidad, porque no vinimos a quedarnos acá, sino para construir la ruta hacia el cielo a la que nos precedió nuestra Madre Buena Santa María. Que Dios les bendiga y que seamos verdaderos discípulos de Cristo.